Que Dios esté bendiciendo a cada uno, como ya lo anunciamos en el estudio anterior, dada una disposición nacional, no nos es permitido reunirnos como iglesia hasta el 10 de enero del 2021 y por lo tanto estamos desarrollando estos estudios vía web para que cada uno pueda seguir avanzando en el conocimiento de este camino y de la gracia del Señor Jesucristo. En esta mañana nos toca el estudio número 35, como todos saben venimos desarrollando desde el estudio 1 en adelante, esa carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos dos años antes de su visita y esto es bueno para ubicarnos porque sabemos que la revelación de Dios es progresiva y por lo tanto quizás en otras epístolas que escribe dos años después estando prisionero en Roma, ya el camino del Señor había avanzado hacia el tiempo de su cumplimiento de las promesas y ahí se van develando misterios de Dios. En esta mañana el título del estudio es Actualidad de la Iglesia y Justificados por Medio de la Fe. ¿Por qué digo Actualidad de la Iglesia? Hermanos, debemos saber, nosotros quedamos en el estudio anterior, en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos, versículo 30, el subtítulo que aparece ahí es La Justicia, que es por fe, y hemos venido desarrollando todos estos temas que son anteriores incluso a la formación de la nación de Israel, como lo hemos visto, el llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob, que lo vimos en el estudio anterior donde Dios le cambia el nombre por Israel. Antes de que existiera la nación de Israel, ya la elección de Dios se hacía saber y Dios se revelaba y a lo largo de la historia fue revelando diferentes secretos, diferentes etapas que compondrían ese plan de salvación de Dios. etapas que para la mayoría era una incógnita, desconocían, tenían su propia perspectiva de cómo se irían a desarrollar esas cosas, pero no siempre la perspectiva que nosotros podemos tener desde el punto de vista humano se condice con el plan que Dios tiene trazado desde la eternidad. y en este pasaje que dice La Justicia, que es por fe, dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, La Justicia, que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquí vemos que de alguna manera el apóstol Pablo está haciendo una separación entre dos grupos con entendimientos totalmente diferentes. Uno, los israelitas arraigados a la ley, a los profetas, a un montón de cosas y buscando su justificación a través de sus propias obras. Y por otro lado, se refiere acá a los gentiles, que vamos a ver que no era una cuestión exclusivamente de los gentiles, sino que también había convertidos, había gente que había pertenecido al judaísmo y que se habían convertido al cristianismo. El propio apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Había prosélitos, es decir, gente que no era por naturaleza del pueblo de Israel, que no eran judíos, y sin embargo se habían convertido al judaísmo, se habían circuncidado, guardaban la ley, etcétera, etcétera. Está repleto generalmente en los casos de los centuriones que nos hablan la palabra, Cornelio en hecho de los apóstoles, aquel otro centurión que tenía a su siervo devoto enfermo, es un ejemplo de prosélitos. Dice, este hombre amaba a la nación de Israel, había construido una sinagoga, es decir, era lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento le llama un prosélito, un convertido a la religión del judaísmo. Ahora, ¿por qué el título yo le puse actualidad de la iglesia? Porque justamente debemos conocer que la iglesia como tal no existió desde siempre. Jesucristo mismo nos da a entender de que la iglesia sería constituida a partir de ciertos fundamentos. Y yo los voy a invitar en esta mañana a que abran sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo, versículo 13 y este pasaje tiene como título La confesión de Pedro. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremía o alguno de los profetas. ¿Sabe qué? Si usted hace un estudio minucioso de la palabra, va a ver que habían pasado prácticamente 500 años de silencio donde la palabra de Dios nos dice allí cuando es anunciado el nacimiento del que vendría a ser Juan el Bautista, se revela y dice y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Habían habido prácticamente 500 años de incomunicación de Dios para con su pueblo. Había comunicación en un sentido, la gente hablaba, la gente oraba, la gente ofrecía ofrendas, pero Dios allí al parecer no contestaba. Y de buenas a primera, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Dios se revela y a Zacarías y le dice que va a tener un hijo y las grandes cosas que Dios haría a través de él. Así que hermano, de buenas a primera, esa inactividad, esa incomunicación que hubo, se ve interrumpida y de pronto Dios comienza a hablar en diferentes lugares a diferentes personas. Le habló a María, la madre de Jesús, le habló a José cuando había en secreto decidido abandonarlo para no dañar la reputación de María, etc. Dios va hablando. Y acá lo interesante, hermano, es entender cuál era la realidad que dominaba los días de Jesús. Cuando el ministerio de Jesús se está desarrollando, allí la mayoría de la gente no había podido alcanzar a entender el rol de Jesús como el Cristo, el rol de Jesús como el Salvador. Y muchos pensaban que era, de alguna manera, una representación, una reaparición de grandes hombres de Dios. ¿Se acuerda que en lo referente a Juan el Bautista, Jesús dice, este es aquel Elías que había de venir, porque vendría con el poder de Elías a condenar el pecado? ¿Se acuerda toda la historia de Acab, su esposa Jezabel, cómo el pueblo de Israel estaba viviendo allí en una total desobediencia a Dios y allí no se cansaba el profeta Elías de amonestar estas cosas que estaban mal? Y Juan el Bautista, dice, vino con el espíritu del profeta Elías. Entonces, algunos estaban allí diciendo, ¿quién era Jesús? Dice, bueno, es una reaparición de lo que fue Elías. Es Juan el Bautista. Otros decían, es Jeremías o alguno de los otros profetas. ¿Y sabe qué es lo importante? Que acá también se cumple. Hay un mensaje interesante que nosotros tenemos en la sección predicaciones del pastor Gómez, que habla acerca del deseo que tuvo el profeta Eliseo y acompañó a Elías hasta sus últimos momentos, donde él es tomado en una carroza de fuego y llevado al cielo. Y su aspiración era, quería tener una doble porción del espíritu que había estado en él. Y el pastor Gómez hace una exposición en una de sus predicaciones, que tiene más de 600 visualizaciones al momento, y decía cómo se había cumplido esa palabra de Dios, en que aún en Eliseo se habían dado el doble de milagros de los que Dios había hecho en la vida de Elías. ¿Y sabe qué? La gente que le costó identificar a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir, hoy pensaba que la historia se repetía. ¿Recuerda usted de que llegó el rumor allá a Juan el Bautista diciendo que Jesús bautizaba más discípulos que Juan? Y Juan, lejos de sentirse envidioso, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Y sabe qué? De alguna manera estas personas pensaban que esa realidad se estaba repitiendo, que hoy había allí una representación de Elías manifestada a través de Juan el Bautista, de que había una representación de Eliseo o de Jeremías o algo a través de Jesucristo, pero no habían podido alcanzar a entender de que no era simplemente un profeta, de que no era simplemente un israelita, un maestro, sino que era el Hijo de Dios. Para la mayoría de la gente eso era un misterio aún. Y vemos que este pueblo estaba prácticamente apagado. La palabra de Dios insta, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva la llama del Espíritu que estuvo en ti, al igual que estuvo en tu abuela, en tu madre, aviva la llama del Espíritu. Pero ya para el pueblo de Israel no existía la llama del Espíritu, porque la palabra habla proféticamente acerca de Juan el Bautista y dice, no apagará el pábilo que humea. Cuando tenemos una vela y tenemos la mechita, ahí al medio, ese es el pábilo. Y si usted en algún corte de luz ha aprendido una vela, ve que cuando la vela está encendida, allí ve el fuego, usted lo sopla, y eso se transforma en un hilito rojo, que a la vez de que se empieza a apagar, empieza a humear. Ya cuando está allí para extinguirse, como era el pueblo de Israel en su relación para con Dios, surge allí la misión de Juan el Bautista. Y a unos pocos, Dios le dio el entendimiento, la revelación y el privilegio de entender de que Jesús era el Cristo. Arrancando, y no por los milagros que hacía, no por las palabras que enseñaba, porque al octavo día, Jesús fue llevado al templo a ser circuncidado, y allí había un anciano llamado Simeón, el cual estaba día y noche yendo al templo, porque había recibido la revelación de que no partiría, de que no moriría antes de ver la consolación de Israel, es decir, a Jesús el Cristo, el Redentor de Israel. Y cuando fue presentado en el templo Jesús, allí el Espíritu Santo le confirmó que ese era el Salvador del mundo. Así que, hermano, no fue por la palabra que estuviese predicando, porque no hablaba un niño de ocho años, pero el Espíritu le comunicó que aquel era el Salvador. También se lo comunicó a Juan el Bautista, y se le mostró y le dijo, aquel que vieres descender como una paloma al Espíritu sobre él y permanecer, ese es. Y cuando lo bautizó, no solamente vio esa revelación que tuvo y se cumplió, sino que también escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado a Eloís. Pero, hermano, esto era de unos pocos. Era de Simeón, era de Juan el Bautista, y el resto del pueblo seguía en esa incertidumbre. Dice, oh, es Elías, es Jeremías, es otro de los profetas, es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaban mirando como mira el hombre desde el punto de vista humano. Pero entonces, Dios se reveló a la vida del apóstol Pedro, y dice el versículo 15, él les dijo, vosotros, ¿quiénes decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presta atención a lo que le estoy diciendo, porque mientras todo Israel estaba con la convicción de que Jesús era una reaparición de Juan el Bautista, o de Elías, o de Jeremías, o de otro profeta, cuando Jesús le pregunta, dice, ¿esa era la opinión que tenía todo el pueblo? Y le dice, ahora, ustedes doce, ¿quiénes dicen que soy? Y es ahí donde surge esta respuesta de Pedro, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque, hermano, todo el mundo sabía que Jesús era Jesús, porque Jesús era un hombre. Pero el Cristo es el Redentor. Y Jesús es el Cristo, y es el Hijo de Dios. Y esta revelación, hermano, como Jesús lo testifica, versículo 17, dice, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, hermano, Jesucristo mismo testifica que lo que Juan, lo que Pedro está diciendo acá, lo obtuvo por una revelación del Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, acá hay un montón de cosas que usted puede rescatar. Yo acá en la versión esta de la Biblia que tengo, por ejemplo, me dice, referente a Pedro, que quiere decir Petros, y sobre esta roca dice Petra. Pero más allá de estar abundando en detalles acerca del significado de estas dos palabras, que son dos palabras opuestas, un Petros es como si fuera un canto rodado, Rolling Stone en inglés, o una piedrita azul de lo que es el pedregullo. Hoy eso es un Petros. Una Petra es una montaña. Son dos cosas opuestas, y lo que Jesús le está diciendo es, bienaventurado eres, Pedro, porque has podido reconocer que yo soy el Cristo, soy el Salvador, soy el Hijo de Dios, y sobre esa revelación edificaré mi iglesia. Porque la iglesia aún no existía. La iglesia estaba para aparecer. Y habría algo que nos indicaría el momento en que la iglesia aparecería. Porque sabe que conforme yo he enseñado con claridad, que mucha gente confunde y piensa que el Antiguo Testamento es hasta mal aquí, así que cuando abre la Biblia en el primer Evangelio, Mateo está arrancando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y claramente la Palabra de Dios nos enseña que ningún testamento es válido hasta que el testador muere. Así que sabemos que allí en la Cruz del Calvario, Jesucristo cuando declara y dice consumado es, en ese momento caducó el primer pacto y entra en vigencia el segundo pacto, el Segundo Testamento o Nuevo Testamento. De la misma manera, hermano, la iglesia no existía. Existía el templo, existían los religiosos, sabemos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, existían las sinagogas, en las pequeñas ciudades, pero la iglesia no existía. Pero sobre esa revelación de Dios, de que Jesús era el Cristo, se constituiría la iglesia. Dice acá la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá una clave importante, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe que la gente, hermano, escuchaba hablar a Jesús y no entendía lo que estaba hablando? En cierta oportunidad, le dice, muéstranos una señal para comprobarnos de que eres el Hijo de Dios. Dice, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero no le será dada otra señal más que la señal del profeta Jonás. Como estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Y acá, hermano, nos vuelve a decir que la iglesia iba a estar edificada sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo es la roca. Y esa revelación de que la roca es el Salvador y es el Hijo de Dios iba a estar marcado por un momento puntual. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué era el Hades? Era el lugar de muerte, era el lugar del sepulcro y Jesucristo murió y fue puesto en el sepulcro. Pero es aquí donde viene la revelación de Dios. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella porque las puertas del sepulcro no prevalecieron contra Jesucristo sino que al tercer día, pasados tres días y tres noches, Jesucristo resucitó. Mostrando así, hermano, y dando a conocer este plan de salvación de Dios. Y sabe que a partir de ese momento Jesús empieza a aparecer a uno, a otro y ahí se forma la iglesia. La iglesia antes no existía la palabra de Dios dice, se le apareció a más de 500 hermanos, testifica en Hechos de los Apóstoles. Dos iban en el camino a Emmaús, ¿recuerda? Y allí se les acercó Jesucristo y caminó junto a ellos y venían hablando acerca de todas estas cosas. Jesucristo ya había resucitado y se reunieron y se ven, dice, no sigas adelante, quédate a pasar la noche con nosotros y cuando se sentó en la mesa para partir el pan, ahí le reconocieron. ¿Qué dice la palabra? Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y acá había dos. Sabe que la iglesia, hermano, no es, esto es un templo, es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia, hermano, es el grupo de creyentes. La iglesia en el Nuevo Testamento estaba conformada por hermanos que se reunían en una casa y en esta casa, hermano, en este ejemplo que tenemos en el camino de Maús, allí tenemos un ejemplo de la primera iglesia en Maús y allí fueron a Jerusalén, enseguida se levantaron en aquella misma hora y la rebelaron y allí también en diferentes casas estaban reunidos los hermanos como que, como iglesia. Que luego viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés porque Jesús le había dicho que esperaran la promesa, él tenía que completar esa obra enviándoles el Consolador, ese Espíritu que los guiaría a toda verdad. Pero hemos visto, hermano, a través de la palabra que todas estas cosas el pueblo la ignoraba, veía en Jesús cuando caminaba allí en las calles de Israel, veían a un profeta, veían a un hombre ilustrado de Dios, guiado por su Espíritu, pero no discernían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todas estas cosas, hermano, tenían un propósito en la constitución de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos acá en la Carta a los Romanos acerca de la justicia que es por fe, nosotros vemos que está seccionado entre dos grupos de creyentes, por llamarla así. El creyente que cree de acuerdo a sus propios criterios. Acá había gente que estaban buscando de alcanzar la justicia a través de sus obras. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos estado estudiando en la palabra, la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 33, ya lo estudiamos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque vimos que Dios es el que eligió desde antes de la fundación del mundo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cómo sigue el versículo? Dios es el que justifica. Y, hermano, justamente acá viene hablando, cuando habla acerca de la justificación por medio de la fe, viene hablando de que hay una manera correcta de alcanzar la justificación cuando Dios nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Y hay una justicia que desde el punto de vista racional es la que el hombre busca. El pueblo de Israel siguió buscando, los prosélitos siguieron buscando, es a través de obedecer, de hacer esto y si hago esto, estoy bien con Dios. Si hago esto otro, si guardo esto otro, estoy bien con Dios. Pero, hermano, ahí buscan de ser justificados en sí mismos y la palabra de Dios nos está mostrando que la verdadera justicia es a través de la fe en Jesucristo. Vamos a leerlo acá de nuevo, así nos queda bien claro este concepto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí, hermano, la palabra de Dios ya anunciaba acerca de esto en un pasaje que está en el libro de Isaías capítulo 28 y que acá el apóstol Pablo le recuerda. Dice, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Se da cuenta, hermano, lo que nos está acá enseñando la palabra? Ahora, Sion, ¿qué era Sion? Estudié la palabra y lo va a ver en días del primer rey de Israel, el rey Saúl. Permanecía sin ser conquistada todavía una fortaleza, la fortaleza de Sion. Y Saúl dijo, aquel que la logre tomar, le voy a dar mi hija como esposa. Y allí David se levantó y tomó la fortaleza de Sion y por eso se conoce también como la ciudad de David. Así que cuando hablamos de la fortaleza de Sion, de la ciudad de David y de Jerusalén, estamos hablando en las tres oportunidades de una misma cosa. Entonces, en un lugar geográfico la palabra de Dios nos ubica. Nos ubica en Sion, nos ubica en la ciudad de David, nos ubica en Jerusalén. Dice, allí yo pongo piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Así que, hermano, para algunos tropiezan en Cristo no pueden aceptar la obra completa de elección de parte de Dios y de justificación por parte de Dios. Para unos es roca de tropiezo y roca de caída, pero para otros, para que aquellos que en él crean, esos no serán avergonzados, dice la palabra. Así que hasta aquí el estudio de hoy, hermanos. La semana que viene, si Dios así lo permite, continuaremos con el capítulo 10, pero quiero que usted preste especial atención a estas cosas que hemos visto en esta mañana, ya que es el surgimiento de la iglesia que luego empieza a crecer exponencialmente, sí, en el día de Pentecostés, donde se convierten en una oportunidad tres mil personas, en otra oportunidad cinco mil personas, allí empieza a crecer, pero que la iglesia de Jesucristo quedó constituida y se forma cuando Jesucristo resucita. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sobre esa roca, sobre esa revelación que tuvo Pedro de que Jesucristo era el Salvador y era el Hijo de Dios, es que la iglesia fue constituida. Hermano, que era Dios que usted halle en esta roca, no una piedra de tropiezo y roca de caída, sino un firme cimiento en el cual ser sobre edificado. Que el Señor lo bendiga. Amén.